Dios te bendiga, buenas tardes, bueno aquí estoy justamente con el IESE grabando este video de este hermoso cacao, es el cacao que nosotros producimos aquí en el sector Kempi, las palmitas parte alta y miren el cacao de aquí es un cacao y como el gobernador le gusta hablar mucho del cacao venezolano, bueno gobernador vea este cacao que nosotros producimos, tiene casi 3 kilos y medio y mira el tamaño casi 30 y casi 40 centímetros de largo para que usted vea que no estamos sino produciendo cacao mirandino, esperamos que usted vea este video y por lo menos se acuerde de nosotros, no tenemos vía, la vía de nosotros se nos cayó a través de la autopista en el 2014 y ya estamos en el 2021 y no nos han podido solucionar lo de la autopista, lo de la carretera, ayúdenle gobernador y usted se va a beber el mejor chocolate del estado Miranda, Dios me le bendiga, amén.